Comprobaremos que x igual 1 es raíz de este polinomio, lo que significa es que el polinomio evaluado en x igual a 1 debería darnos 0. Si el resultado que obtenemos es 0 es raíz del polinomio, de lo contrario no sería. Al final p evaluado en 1 en nuestro polinomio es colocar aquí y aquí el número 1. 1, respetando los signos tendríamos 1 al cuadrado que se resta luego con 2 multiplicado por x que es 1 y a eso le sumamos 1. Observa como en el primer término 1 al cuadrado es 1, luego menos 2 por 1 que es 2 y le sumamos 1. Al final 1 más 1 es 2, menos 2, se queda que el resultado de eso es 0. Es por ello que efectivamente podemos decir que x igual 1 es raíz del polinomio.